Dice el señor Bill Brandt que no le interesan ni las reglas ni las convenciones. La fotografía no es un deporte. ¿Te acuerdas que te comentaba en anteriores vídeos que olvidase la regla de los tercios, de los horizontes y la regla de pasar centímetros a pulgadas? No fotografía para ganar técnica, fotografía para autoexpresarte. Aquí no hay reglas. Cada centímetro cuadrado de tu fotografía es información que le puedes dar al espectador. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. Seguimos con el tema de la juxtaposición por combinación. ¿Te acuerdas que te dije en la introducción de la juxtaposición que muchas veces tenemos que adoptar alguna postura para hacer lo grande pequeño o lo pequeño grande? Muchas veces no hace falta ni adoptar esas posturas. Muchas veces vemos algo muy pequeño que queremos combinarlo con algo grande y viceversa. Esta foto quizá la tendría que haber puesto en el vídeo anterior donde te mostraba que con carteles podemos encontrar bastantes juxtaposiciones por combinación. En esta fotografía vemos a una niña muy, 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 muy pequeña queriendo alcanzar la puerta de un descapotable para ver a dos chicas muy, 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 muy grandes que van dentro del coche. Pero, ¿cómo he hecho esta fotografía? Ni las personas son tan grandes ni las niñas son tan pequeñas. Las fotografías casi siempre engañan y eso es lo que tenemos que entender como fotógrafos. Si entendemos que podemos engañar con nuestra fotografía, el espectador se va a quedar mucho más tiempo mirándolas. Esta foto no es nada más que un grandísimo póster de una chica que va en un descapotable y una niña pequeña que estaba pegada a la pared. Pero como nosotros sabemos que la fotografía engaña, disparamos y creamos esta ilusión óptica que va a hacer que el espectador se quede un rato mirando. ¿Cómo podemos encontrar juxtaposición por combinación? Me dicen muchas veces en mis talleres. En casi todas las ciudades tenemos algunos edificios modernos que en combinación con otros edificios más antiguos podemos crear una llamativa combinación. En el caso de esta fotografía que hice en Hong Kong, al fondo ves un edificio de lo más moderno y más alto del mundo. En un plano más cerca vemos un antiguo barco de Hong Kong que es llamado Champagne, que es una especie de nuez con motor y el cual navega todavía por esta bahía de Hong Kong. Si puedes combinar algo antiguo con algo moderno de tu ciudad o viceversa, vas a encontrar una buena y justaposición. Y si vas entrenándolo, vas a hacer que esa acción sea instintiva. Pero volvamos a los coches. La foto que te acabo de mostrar de esta niña pequeña mirando al descapotable donde hay dos chicas súper grandes. Pues mira esta fotografía, un tanto confusa también. Un coche eléctrico para los más pequeños que está aparcado en una acera, en el cual vemos a un señor que tampoco parece ser muy alto al lado de una furgoneta. Fotografía simple, minimalista, con impacto visual, sin ruido detrás. Estamos comparando algo pequeño con algo grande o algo grande con algo pequeño. Sencillo, ya sabes por dónde voy. Justaposición por combinación. Y como ya sé que los coches pequeños o los coches grandes me van a dar alguna fotografía que otra, en cuanto veo un coche pequeño o un coche grande o un coche de alta gama, pues espero un poco para ver qué es lo que puedo fotografiar. No sé quién fue el que aparcó en segundo lugar. No sé si fue el del coche pequeño o el del Mercedes Acos el que aparcó el último. Pero hubiera sido gracioso ver cómo salían del coche cualquiera de los dos. El caso es que yo me encontré estos dos coches juntos y esperé a que pasara alguien. Y bueno, estuve intentando la velocidad de obturación lenta. ¿Te acuerdas de la velocidad de obturación lenta? Estuve buscando a gente que fotografiar y siempre encuentras a alguien. Espero, miro alrededor y veo que viene un niño pequeño en su sillita. Pues espero y les fotografío. Ya tengo tres coches. ¿Te acuerdas eso de una vez que encuentres algo distinto, alzar la vista y mirar lo que hay a tu alrededor? Te puede dar buenos frutos. También te comenté hace un par de lecciones que hay mucha gente, chupa clásico, les llamo yo, que son los encargados de decir qué es fotografía callejera y qué no lo es. Dicen que el interactuar con tus manos no lo es. Bueno, yo les entiendo perfectamente. Yo sigo haciendo ese tipo de fotografías que ya verás en la lección de la creatividad y la lección del autorretrato, cómo podemos hacer cosas maravillosamente buenas con nuestras manitas. Fíjate cómo hemos combinado un cartel con nuestra mano. Una chica en ropa interior, levantando el dedo índice, haciéndome una foto a mí, que también estoy haciendo una foto y también tengo el índice levantado. Eso sí, seguramente llevaría mi ropa de estar por la calle. Un día en el metro iba a coger el tren que pasaba por ahí y esperando vi el cartel donde había un reloj que marcaba las 10 y 10. Miré yo la hora y eran las 10 y cuarto. Y digo, mañana voy a tener mejor suerte. Mañana me voy a adelantar 5 minutos y tengo que hacer esta fotografía. ¡Equilicua! ¿Te acuerdas que si sabes lo que buscas te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Estuve todo el día pensando en esta fotografía, esperando a que fueran las 10 y 10 de la noche para hacer esta fotografía. Hemos combinado un cartel, que lo podía haber puesto en el vídeo anterior, con mi mano, aquella que dice los chupaclásicos, que no está bien para la fotografía callejera. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. A mis alumnos adolescentes, unos 15 años cuando están empezando en esto de la fotografía, les digo cuál es el mejor sitio para encontrar este tipo de juxtaposición. Es muy buen ejercicio, las cabinas de teléfono. Nadie usa las cabinas de teléfono hoy en día. Bueno, casi nadie, pero en casi todas está rodeada de gente con su teléfono móvil. Es algo que contrasta, ¿verdad? Pues ahí estamos combinando el teléfono móvil de las personas con el teléfono de la cabina. Y de estas fotos se pueden conseguir una barbaridad. Es súper sencillo. ¿Te acuerdas de eso de que si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Ahora cuando veas una cabina de teléfonos, verás cómo vas a mirar alrededor y vas a encontrar a gente consultando su celular, carteles, coches, cabina de teléfono, cosas antiguas, cosas modernas, basura... La basura nos va a dar un montón de fotografías. Quiero recordar que era en España los domingos cuando no pasa el camión de la basura y la gente está más tiempo en su casa y al final los contenedores se llenan de basura. Esas son fotografías que tenemos que aprovechar. Porque seguramente pase algo limpísimo, pulcrísimo y de buen olor. Te animo a que fotografies las basuras, como esta por ejemplo. Aunque no fue un domingo, ni fue un contenedor, ni fue en España, me llamó mucho la atención que un señor estuviera pescando en un mar lleno de plásticos. Como también me llamó la atención este señor que se acercaba con el que creo que era su nieto y me llamó la atención porque anteriormente había visto a la gallina con sus pollitos y cuando veo algo que puedo fotografiar, alzo la cabeza y miro a ver quién viene y venía ese señor con su nieto en los brazos y dije vamos a combinarlos. Y tenemos una justa posición hablando de la familia. Cada uno con la suya. Esta fue una fotografía que hice en un taller de fotografía callejera en Chiang Rai, en Tailandia. Hubo un tiempo que en mi pueblo, en Cien Pozuelos, les dieron por poner todo lleno de estatuas, de bronce, de lata, de lo que sea. Está bien para el amante del arte de las estatuas, pero ¿sabes qué? Esas estatuas también nos pueden dar una combinación con alguien que pase a su lado. Como esta fotografía, por ejemplo, una estatua negra y enfrente se nos sienta un cocinero todo de blanco y hace que combinen los dos perfectamente. Baccaron Constantin. Dicen en Hong Kong que es el reloj con más precisión del mundo. No lo discuto. Para preciso yo que llegué a la 10 y 10 a fotografiar el metro. Pues fíjate, pues sabiendo que dicen en Hong Kong que este reloj es el más preciso del mundo, fíjate qué manera de tirar a la borda tuve yo ese slogan. Había una mujer mucho más puntual que los señores de Baccaron Constantin. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Viva el poder de la observación. Viva la fotografía. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.